¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano. Para este episodio tengo estas luces que me mandó la compañía Auto One. Son para cualquier 2016 a 2023 Toyota Tacoma. Lo bueno de estas luces es que son LEDs y se conectan exactamente donde va el conector de las otras luces. No tienen que hacer ningún cableado, no tienen que hacer nada. Desconectan sus luces, conectan esos nuevos conectores a las luces originales, a donde van los plugs originales y ya está. Vamos a ponerlas en una 2018 Tacoma, pero como les dije, son para cualquier 2016 a 2023 Toyota Tacoma. Muy fácil la instalación, son solamente dos tornillos, se quitan esos dos tornillos, se jala la luz y se pone la nueva. Entonces, estas luces las pueden encontrar en Amazon, voy a dejar el enlace en la descripción. Así se van a ver las luces, tienen para luz de día, reversa, luz corriendo y direccional. Cualquier 2016 a 2023 Toyota Tacoma, trabajan muy bien y si sus luces ya están dañadas o quieren un cambio, pues consideren estas luces como una buena opción. No son muy caras, son accesibles y su Tacoma se va a ver muy bien. No son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!